¿Cuál es el secreto de este libro encantador? ¿Qué maravillas se esconden entre sus páginas? ¿Cómo logra hechizar a todo aquel que lo lee? ¿Cuál es el secreto de la historia interminable? ¡No puede ser! ¡Es imposible! Entrará en un mundo donde la imaginación de un niño se convierte en una palpable realidad El mundo de Atreyu y Alutax Del comepiedras y del bondadoso y amable No, un mundo que es enorme, interno Peligroso, asombroso, inolvidable y libre Para cualquiera que alguna vez haya deseado algo O haya creído en una fantasía O haya soñado Esta es la historia interminable